¡Buenotos chicos! Como podéis ver en el vídeo de hoy estoy yo por aquí, está también Martín, ¿qué tal tío? Hemos venido hoy a hacer un día de pesca, que bueno, de hecho venimos de estar por ahí al fondo, pero bueno, nos hemos metido ya en lo que es el camino principal y de esa manera, si hay alguien que esté viendo este vídeo y reconozca dónde estamos, pues no filtramos nuestra zonita de pesca favorita que sinceramente hemos encontrado unos sitios que están como muy metidos dentro de lo que sería el río y son unos sitios curiosos para venir a pescar, unos buenos sitios Bueno, queremos hacer un vídeo acerca de la pesca, bueno, de hecho quiero yo, aunque Martín va a estar por ahí acompañando Martín, saluda tío ¡Epa! El Martín va a estar acompañando, pero bueno, voy a hablar yo sobre todo en este vídeo porque nosotros llevamos pescando, creo que unos 6 meses, más o menos y claro, el mundo de la pesca, tú dices, va, será sencillo, ¿no? O sea, tú simplemente tienes que ir a un río, un lago o al mar y pescas cómodamente, ¿no? Hay muchos otros países donde pescar es súper, súper cómodo, pero aquí en España no y de eso quiero hacer un vídeo, porque ojalá se pudiese hacer todo mucho más sencillo porque al final, si en cualquier hobby o en cualquier deporte o como lo queráis llamar a la pesca tú empiezas a meter normas, leyes, un montón de cosas que tienes que cumplir pues al final la gente se cansa, porque es que tú lo que quieres es venir un día como nosotros, que hoy nos hemos levantado a las 7 de la mañana hemos pillado el coche, hemos preparado el material y hemos venido aquí a pescar tranquilamente hemos pasado la mañana pescando y nos volvemos a casa contentos entonces, eso es lo que quiere una persona una persona no quiere tener que estar pensando ¡buah! hoy es lunes, hoy está prohibido pescar en esta zona o ¡buah! estamos en un tramo del río que es ilegal pescar o ¡buah! he pillado este pez y es ilegal yo lo veo absurdo y sé que muchos me vais a decir no, Pedro, pero es que hay que proteger el medio ambiente y tal ya de por sí, o sea, os vamos a ser completamente sinceros nosotros, de cada 10 días que venimos a pescar y eso que venimos a una zona más o menos conocida aquí en Zaragoza porque al final venimos al río Ebro y nosotros venimos a pescar y de esos 10 días uno, nos encontramos gente los otros 9 días estamos completamente solos a pesar de eso nosotros siempre nos vamos a zonas un poquito más apartadas pero siempre, de camino al coche pasamos por las zonas más conocidas y no suele haber gente entonces, ¿eso por qué lo digo? porque luego también se queja la gente de ¡buah! es que hay muy poca gente que pesca es que los jóvenes no quieren pescar es que no hay gente nueva interesada en el hobby de la pesca y es normal porque al final si empiezas a meter mil leyes pues es una locura nosotros para pescar al inicio obviamente sabíamos que nos teníamos que sacar una licencia de pesca lo cual pues cuesta unos 10 euros bueno, está bien oye, 10 euros es un precio razonable 10 euros anuales para poder pescar en toda nuestra comunidad autónoma en toda nuestra provincia por así decir bueno, no sería provincia es comunidad autónoma que es un conjunto de provincias lo digo sobre todo para gente de otros países que en la mayoría de países no hay licencias y si hay licencias pues son o gratuitas si simplemente tú te sacas el carne gratis o también muchas veces pues ponen descuentos para gente joven gente mayor ¿qué pasa? que tú una vez que te sacas la licencia bueno, pues te compras el material de pescar que te lo puedes comprar bastante barato o sea, te puedes comprar una cañita de 30 euros vas a comprar los cebos, etc preparas tu material y llegas a pescar ¿qué pasa? ¿dónde vas a pescar? pues a día de hoy en España molaría muchísimo y estaría muy bien que hubiese un mapa con las zonas en verde donde se puede pescar porque te tienes que informar tienes que buscar un montón ¿qué pasa, tío? ¿dónde estamos llegando? sí, estamos llegando, tío ¿allí? claro, tenemos que seguir recto, recto, recto hasta terminar el camino vale, vale el Martín ha asustado porque no llegamos nunca tío, llevamos caminando igual media hora pero es que nos hemos alejado mucho chicos hoy entonces hasta llegar el coche hay un buen rato por eso digo voy a aprovechar el camino y me grabo un videíto bueno, en conclusión lo que os iba diciendo tú te sacas tu licencia te compras tu material vienes a pescar pero claro no sabes dónde entonces tienes que recurrir a meterte en foros tienes que recurrir a preguntar a gente de la zona tienes que ir a veces a zonas donde ves a gente pescar que ojo ver a gente pescar en un sitio no significa que ahí se pueda pescar porque te puedes encontrar con la sorpresa de que a pesar de que ahí hay gente pescando puede ser ilegal luego tienes leyes en España de que por ejemplo cada persona puede llevar dos cañas y vosotros diréis hostia está bien dos cañas por persona bueno y por qué no tres, cuatro no sé que al final las limitaciones son bastante locas porque mucha gente dice no, pero es que si tú vas con cinco cañas y echas las cinco cañas pues claro vas a estar pescando como cinco personas ya pero es que si me dijese que están los ríos llenos de gente y que todo el mundo lleva cinco cañas lo entendería pero si hay una persona con cinco cañas sería como cinco personas y si no hay nadie más pues yo lo vería bien o sea, yo habilitaría que en ciertas zonas donde no hay mucha gente pescando o donde directamente no hay nadie pues sí que puedes ir con más material o si yo pudieses ir a pescar con redes por ejemplo o habilitaría por ejemplo en España la pesca con arpón que es algo súper divertido que en países como por ejemplo Estados Unidos sí que se permite o en Latinoamérica y es brutal el arpón al final es un palo bueno es un arpón básicamente es un palo con una punta al final metálica tú lo lanzas se clava en el pez y pues ya te puedes llevar el pez obviamente es un tipo de pesca que tú no puedes usar el arpón y luego liberar el pez porque literalmente el arpón va a atravesar al pez por la mitad entonces es un poco loco pero al final si tú te quieres llevar ese pez para comer o como es mi caso yo por ejemplo todo lo que pesco o todo lo que atrapamos Martín y yo en este caso yo lo utilizo para mis tortugas y también para mi pez Oscar y mi ajolote para mis animales básicamente me llevo los peces y listo otra ley también que me parece bastante loca y bastante compleja cuando tú te quieres llevar estos peces a casa bueno pues primero si son autóctonos la mayoría no vas a poder o vas a tener un cupo máximo o sea igual te puedes llevar por ejemplo tres de esas especies lo cual pues bueno a veces es poco para ciertas especies luego también tenemos el tema de los tamaños lo cual creo que para cualquier pescador es lógico o sea no tiene sentido que atrapes un pez así cuando ese pez puede ser mucho más grande entonces nunca hay que atrapar peces jóvenes eso sí me parece bien por ejemplo creo que es una ley útil e interesante nunca llevarte un alevín sino llevarte ya los peces cuando son grandes así que si atrapas alguno pequeño lo liberas y cuando ese pez crezca pues ya lo volverás a pescar ¿qué ocurre? que por ejemplo para el tema de peces y cangrejos si tú los pescas y son especies por así decir no autóctonas o sea especies invasoras lo que te obliga la ley es a matarlos estos peces y estos cangrejos sacrificarlos sí o sí y diréis bueno vale son una especie invasora es una especie que está poniendo en peligro a las especies que son de aquí autóctonas porque son especies que vienen de otros países y están pues afectando a la fauna local ¿qué pasa chicos? que no es tampoco así al 100% porque yo por ejemplo en mi caso pues no tendría problema en sacrificar ¿vale? porque por ejemplo para los peces te recomiendan cortarles la cabeza y a un cangrejo que lo atravieses ¿qué pasa? que yo sé que mucha gente no va a ser capaz de hacerlo y sé que va a haber mucha gente que lo va a incumplir y te puedes comer una multa y luego también hay otro problema que yo veo ¿vale? y el problema es el siguiente si yo por ejemplo me quiero traer vamos a suponer un recipiente una bolsa o algo donde meter los peces que yo atrapo y los cangrejos suponiendo siempre y cuando que sea todo legal chicos obviamente o sea estamos hablando de especies legales no hablamos de especies ilegales pues si yo me quiero llevar esos peces y esos cangrejos vivos no puedo o sea me obligan sí o sí a tener que sacrificarlos aquí en el río lo cual pues claro yo los sacrifico aquí llego a casa y esos peces y esos cangrejos ya van muertos entonces la única opción que tengo es o congelarlos o dárselos directamente a mis animales antes de que pues se pase el tiempo y se puedan llegar incluso a pudrir entonces como veis es una opción que no me termina mucho de convencer si os soy sincero y luego tenemos otro punto ¿vale? este otro punto es el de que si yo me llevo estas especies vivas mis animales van a poder cazar les voy a poder dar esa suerte por así decir o sea yo si me llevo un pez que he pescado y lo llevo vivo y lo suelto luego en el acuario y en mi pez Oscar ese pez Oscar va a poder cazarlo lo cual es muy bueno y pues es algo extremadamente positivo pero estaría yo cometiendo una ilegalidad absurda esta ley básicamente el por qué existe esta ley es porque si tú estos peces o estos cangrejos en el traslado se te caen y acaban de repente en otro río pues vas a contaminar otro río de especies invasoras pero seamos sinceros chicos en qué momento me podía pasar eso a mí de tener los peces me los llevo del río del río al coche y del coche a casa pues en ningún momento pero bueno al final solamente quería hacer este vídeo porque y tampoco puedes pescar para usar por ejemplo de cebo algo que ya has pescado eso es verdad por ejemplo yo lo que he visto en otros sitios del mundo por ejemplo Estados Unidos Latinoamérica etcétera he visto algo muy curioso es que la gente lleva una caña pequeña pescan peces pequeños agarran esos peces pequeños los ponen en una caña grande y ya pescan peces grandes o sea hay como dos tipos de pesca primero pescan pequeño para tener cebo y ya luego pescan grande o sea eso lo veo yo súper súper curioso y muy muy interesante en España prohibidísimo no se puede hacer tampoco entonces llega un punto que simplemente quería hacer este vídeo lo voy a despedir ya para que no se alargue mucho no tenemos un buen trozo de camino pero bueno al final chicos quería hacerlo porque creo que en España hay demasiadas restricciones en todo la pesca es una de esas cosas y al final yo creo que ponen tanta normativa y ponen tantas cosas para que sea molesto pescar para que poca gente venga a pescar porque claro si tú quieres empezar a pescar y te dicen no tienes que tener un permiso tienes que pescar solamente estos días de la semana solo puedes pescar durante estos meses tienes que pescar los peces de estos centímetros no puedes pescar estas especies que si la pescas sin querer pues ya estás jodido entonces no sé chicos no sé creo que intentan impedir muchas cosas y eso no me gusta nada así que bueno con estas vistas de fondo súper bonitas porque esta zona me parece sinceramente muy bonita vamos a dar incluso un poco más de zoom mirad que zona más más bonita puro río al fin y al cabo pues bueno vamos a despedir el vídeo por aquí chicos así que espero que os haya gustado que lo hayáis disfrutado estamos por aquí también con el Martín Martín tío un saludo vamos a despedir ya el vídeo espero que a pesar de todas estas limitaciones gente sigáis pescando en la medida y a la posible cumpliendo las normas y sin nada más que deciros nos vemos nos vemos en un próximo vídeo adiós chau